Bueno, y tantas cosas que nos quedaron para preguntarle a la médica infectóloga que acaba de retirarse, pero que ya acordamos volver a invitarla, porque hoy con el tema de las vacunas de Eduardo, con las segundas dosis, las terceras dosis, y sobre todo lo que se viene, digamos, que es esto de que la gente espere una mayor relajación de las medidas, obviamente hay muchos temas para hablar. Sí, es una buena discusión la que se plantea, porque es una discusión que tiene que ver con disponibilidad de plataformas distintas para que la gente pueda tener diferentes opciones para completar esquemas de vacunación. Digamos, esta discusión nosotros pensábamos que no la íbamos a poder tener en este momento del año, quizás iba a ser para más adelante, pero bueno, felizmente, antes del último trimestre del 2021, tenemos diferentes plataformas disponibles con posibilidad de combinar, como recién nos decía la doctora, estas plataformas para poder ir completando esquemas, con el inicio ya de la vacunación en niños menores de 18 años, que era una demanda que teníamos muy fuerte de parte de la ciudadanía, en este momento con aquellos chicos que tienen algún tipo de comorbilidad, pero ya iniciando la vacunación en este grupo etario que viene, claro, que venía muy, muy, muy demandando fuertemente contar con este elemento. Y con lo que viene más adelante, los convenios cerrados con Pfizer, el convenio cerrado con CanSino, la llegada de 8 millones de dosis de Sinopharm durante el mes de agosto y septiembre, la continuidad llegada a AstraZeneca con algunos vaivenes y con lo que viene trabajando el laboratorio Richmond en Argentina con los componentes 2 de la vacuna Spoon. Y la verdad que la paleta, el menú de opciones que tenemos o que estamos teniendo, que vamos a tener es muy, muy, muy interesante. Y bueno, se da esta discusión que la gente está bueno, la información como lo planteaba recién la doctora Serra, tener información clara para que la gente confíe en el esquema de vacunación y adhiera a las vacunas. Eso es muy importante, pero si te parece, no sé si tenemos la posibilidad, mientras esperamos la posibilidad de una comunicación, compartir lo que fue importante, que es la vacunación a chicos con comorbilidades, la experiencia de una madre, de esto, de que tanto luchó por esto. Te acordás que la tuvimos aquí a Natalia Wepler, contándonos esto de que era un grupo prioritario, con un año y medio encerrado prácticamente. Yo, el plan de vacunación creo que hay que ir dividiéndolo en pequeños hitos que ha tenido a lo largo del tiempo, desde que comenzó allá por fines del año 2020, en los últimos días, nosotros acá tuvimos en el programa a la info de primera mano el doctor Lanzotti, recuerdo cuando nos contaba que comenzaban a llegar las vacunas a la ciudad de Rafaela y comenzaban a vacunar al personal sanitario. Bueno, creo que hay que ir dividiendo lo que fueron los grandes momentos que ha tenido este plan de vacunación y esto que hemos vivido esta semana me parece que es uno de esos momentos de gran emocionalidad porque ver chicos que durante un año y medio han estado en su casa quizás sin poder asistir a la escuela cuando la escuela tuvo posibilidad de ser presencial, sin posibilidad de juntarse con sus amigos porque tenían una comorbilidad que lo ponía realmente en muchísimo riesgo y tener la oportunidad de vacunarse con una vacuna probada, segura, en una distribución equitativa y federal. Siempre digo que en esto hay un acierto muy grande de parte del gobierno de haber sido desde un primer momento una distribución que igualó oportunidades a cualquier habitante de la Argentina desde el norte al sur, del este, oeste, en cualquier localidad pequeña ha sido garantizado la llegada del insumo con las condiciones de bioseguridad como corresponde recordemos que la vacuna es un insumo que necesita tener un esquema de bioseguridad para poder ser aplicada y esto me parece que es un acierto muy grande de parte del gobierno. Si te parece vamos a ver cómo se manejó esta pandemia más de un año y medio en España y la tenemos a Lilian Castro Rojas, buenas tardes desde Valencia Lilian, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Perfecto, una argentina en Valencia podemos decir. Así es, aquí con 28 grados y un atardecer espectacular estoy en la ciudad de Valencia en un lugar clave que se llama las ciencias y las artes la ciudad de las ciencias y las artes yo voy a intentar mostrarles un poco estamos en el atardecer y este lugar se ha convertido en un lugar de punto de vacunación aquí en la capital del Turia en este lugar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde bueno, personal sanitario aquí está llevando la vacunación para todo el sector para más de 2 millones de personas que son los que vivimos aquí en la ciudad de Valencia y este es un punto clave y una de las partes con más reclamo turístico que tiene escuchándolos les puedo comentar que hoy esta misma tarde ha habido una nueva información que es que a partir del lunes 9 las personas, los jóvenes de 18, 17 y 16 años van a recibir la primera dosis de la vacuna en este caso para ellos se está colocando la vacuna Pfizer y a partir de aquí a 15 días, o sea casi promediando la mitad del mes de agosto los jóvenes de entre, o los adolescentes entre los 12 y 14 años son aquellas personas que también recibirán esa primera dosis ¿qué pasa? que este mes de agosto es, vamos a poner un, es como si fuese el mes de febrero allí estamos ya terminando las vacaciones de verano y septiembre sería como nuestro marzo allí, donde van a empezar las clases entonces el gobierno está poniendo todo el acelerador a fondo y todos los medios del personal sanitario de atención primaria para que los jóvenes de entre 12 y 18 años, que son los que están en la secundaria reciban por lo menos la primera dosis otro caso y otro capítulo será los menores de 12 años que van a la primaria entonces así estamos, en un verano que ha sido muy dificultoso por las idas venidas dependiendo de donde estemos, nosotros estamos aquí en Valencia y es la cuarta ola pero si estuviésemos en Euskadi, en el País Vasco, vamos por la quinta y quizás en Barcelona, Cataluña, vamos por la sexta ola es depende de donde te encuentres y así estamos transitando más de un año y medio de la pandemia con idas y vueltas, brotes, rebrotes y manejando de la mejor manera posible lo que es esto Y la variante Delta, en este caso que se habla mucho en todo el mundo ¿Cómo los afecta? ¿Cómo los tiene allí trabajando? Bien, de momento la variante Delta no ha llegado con virulencia podríamos decir afortunadamente aquí dado que bueno, desde el mes de enero, febrero que se está haciendo la pauta de vacunación este gran esfuerzo de lo que es vacunar a toda una población entonces ese tema, digamos, no está preocupando porque no nos está afectando como en otros países europeos pero sí lo que está afectando es justamente la entrada de otros vecinos europeos que son el motor económico para la economía aquí en España ustedes saben, España vive del turismo solamente por darles un dato en 2019, 83 millones de personas entraron como turistas aquí a la península ibérica y esto reporta lo que es una riqueza entre un 15 y un 20% de la riqueza que lleva España no solamente es el turismo sino la industria y todos los derivados, los productos indirectos entonces se está viviendo con muchísimo ¿Cómo puedo explicarles? Es un país que vive del turismo por eso se están haciendo campañas en todo momento para que las personas que vivimos, ya sean españoles inmigrantes o residentes aquí en España nos vacunemos aquí la manera de vacunación es la pauta para esta gran estrategia de vacunación es los centros de atención primaria cada uno que vive en un barrio tiene un centro de salud ese centro de salud te hace llegar a través de un SMS a tu celular el día, la hora en la que tienes que ser tienes que ir, venir a este lugar a la Ciudad de la Ciencia y de las Artes para vacunarte ha ido por tramos ustedes saben desde el mes de febrero hacia aquí empezando con la gente que ha sido más golpeada que es las personas mayores y ahora se está apostando para ir a fondo como les dije al principio por los jóvenes porque en septiembre empiezan las clases porque el año pasado en septiembre cuando empezó el curso 2020-2021 sí que se fue a clases yo soy mamá de dos adolescentes pero no van todos sino que van días por medios y a pesar de todo y a pesar de las inclemencias del tiempo la gente fue y los alumnos fueron recibieron recibieron sus clases de manera semipresencial y es lo que se intenta ahora que la mayoría de las personas estemos vacunadas porque el tema económico bueno se nos viene la noche ya dos años consecutivos sin la entrada principal que es los ingresos del turismo hola Lilian ¿cómo te va? Eduardo López te saluda hola Eduardo Lilian vos hablabas recién de terceras cuartas quintas y hasta sexta ola y también por otro lado tenemos información de que España en algunas comunidades ha liberado el uso del tapabocas y ha liberado también algunas de las restricciones que aún en Argentina se siguen sosteniendo fundamentalmente lo relativo a la gastronomía o a la habilitación de eventos con presencia de personas como pueden ser eventos deportivos con presencia de personas que acá todavía está restringido ¿cómo compatibiliza esto de olas una tras otra en diferentes quizás alturas de estas olas pero de por sí son olas que hablan de cantidad de casos en aumento o números de casos aumentados en relación a una línea de base que puede estar establecida ¿cómo compatibiliza esto con la liberación de las restricciones? ¿de qué manera también la gente toma esto que es esta convivencia de tener que retomar actividades de tener que retomar las cuestiones económicas como vos las planteabas recién como una cuestión esencial pero con la convivencia con estas olas presentes permanentemente así es y la respuesta es un poco es simple y es compleja a la vez porque dependiendo en qué comunidad te encuentres no es lo mismo la actividad que tiene Madrid lógicamente Barcelona Valencia o el sur Andalucía o el norte o Galicia o el País Vasco que todas ellas tienen una singularidad y en este momento distintas reglas o normas como lo estabas diciendo el año pasado sí debido a la pandemia lo grueso de la pandemia y lo terrible que tuvimos que vivir había un confinamiento y un estado de alarma entonces todos no podíamos salir salvo personal esencial y teníamos un horario para salir y todo eso se fue liberando pero en este momento y ya te digo a partir de diciembre no todas las comunidades tenemos los mismos horarios no todas las mismas las provincias tenemos los mismos horarios por ejemplo si estás aquí en Valencia el horario en el que todos podemos transitar por la calle y hacer uso de casi todos los servicios es entre las 6 de la mañana y las 12 y media de la noche a partir de las 12 y media de la noche aquí en Valencia no puedes salir y eso está penalizado por la ley multas y la policía y bueno y la policía tiene que hacer todo un operativo con drones porque aquí estamos a escasos metros del mar entonces para que no se hagan botellones para que no se hagan fiestas ilegales bueno todo eso tiene que ver por ejemplo en cuanto a los eventos deportivos mira en poco tiempo dentro de unos 15 días va a haber un encuentro en Euskadi entre el Alavés y el Real Madrid si no he escuchado mal y ahí lo que se está pidiendo es que simplemente haya una cantidad de personas de un 20% imagínate lo que eso también supone para la industria de los eventos deportivos entonces ¿qué se está haciendo? se está haciendo como les dije antes muchísimas campañas de concientización para que las personas por ejemplo en espacios abiertos como estos podemos no utilizar el tapabocas pero en casi todas en todas las provincias cuando te subís a un autobús cuando te subís a un subte o a lugares cerrados como alguna tienda o lugares donde no se puede garantizar la distancia de seguridad y somos muchas personas ahí es obligatorio eso sí como norma general pero en cuanto a lo otro de verdad la respuesta es depende en qué provincia estés las normas hay unas normas comunes de no bajar la guardia el tema de las medidas anticovid como es el lavado la higiene de manos la distancia de seguridad y el tapabocas cuando procedan según los lugares donde estés pero sobre todo que no bajemos la guardia porque está en juego muchísimas cosas el inicio de la clase la reactivación de la economía y que nuestros vecinos franceses ingleses alemanes que son los que más dinero dejan en las arcas españolas bueno vuelvan hoy por ejemplo una de las una de las noticias que también además de los jóvenes que van a ser vacunados es que Inglaterra dos islas dos islas ustedes saben las islas baleares que están aquí enfrente del continente y como las islas canarias las personas que provienen de Inglaterra que son muchísimas y dejan muchísimo dinero es el el target perfecto de esa zona bueno les han permitido de que las personas que ya tienen están vacunadas en la segunda pauta cuando vuelvan a sus países ya no tendrán que hacer una no tendrán que estar confinados ¿ves? ya eso es un es algo más es para alentar todos los días todos los días vamos vamos día tras día se van se van moviendo las pautas y lo que hay y no te puedo comentar también en cuanto el español por así decirlo le encanta estar en el bar él no se va a tomar un café o el desayuno en la casa siempre tiene que estar de tapas y eso te digo ha rescindido y ha resentido mucho también la economía de aquí de los bares que hay más bares que por metro cuadrado por cuadra que casas pues la gente está concienciada intentando fumar en las calles todo lo que era sillas, mesas se ha puesto a las veredas que aquí le dicen terrazas así que la gente intenta dar ese puntapié porque muchos han cerrado muchos bares han cerrado muchos lugares o se han transformado en delivery así estamos todos los días pendiente de qué nueva norma podemos hacer para mejorar la economía y reactivar esta situación muy claro muchas gracias por toda esta exposición que nos ha llevado de algún modo allí hacia Valencia muchas gracias Lilian bien muchísimas gracias y les dejo con estas imágenes y el atardecer que hay aquí en la ciudad de las ciencias y las artes espectacular por ese regalo allí la tenemos desde Valencia España Lilian Castro Rojas una colega que además nos expuso todo lo que está sucediendo ahí en primera persona ¿hacemos una pausa? sí por favor ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!